Pues hola a todos, aquí seguimos con el Krapandikus. Bueno, el último episodio lo que hicimos fue pasarnos de aquí la pantalla 19, que era así como futurista, ahí está. Y el monstruo final, que fue bastante complicado. Ahora nos vamos a ir al mundo siguiente, vamos a ver las pantallitas que hay, las 5 nuevas pantallas. 21, una futurista con 2 gemas, vale. 22, una carrerita, vale, con una sola gema, vale. Esta que atacamos ahora mismo y vamos a ir por la gema verde, a ver si no, si podemos conseguirla. Flaming Passion, una sin de los moros, de los árabes, una de aviones, Mad Bombers, con una gema solamente, nada especial, y una de Hissure, pero por de noche, con 2 gemas. Así que vamos a ir por la verde. Para conseguir la verde, ¿qué hay que hacer? Pues hay que llegar más o menos a la mitad de pantalla, sin perder ni una sola vida. Así que voy a hacer quiz 6 a la mansabla. Vamos a ver si sé cómo funciona el bazooka. Aquí está, ¿ves? Le doy al círculo y disparo. ¿Para qué me sirve eso? Pues por ejemplo, a ver el enemigo que hay ahí, ¿no? Ya no me da más problema. También sirve para destruir nitros, que por ejemplo estén en medio del camino. O por ejemplo, a esos de ahí. Ah no, esos de ahí no me los puedo cargar, ¿o qué? Bueno, tampoco me da mucho problema, solo lanzan fuego. Eh, lo dicho, tengo que llegar sin perder ni una sola vida, así que, en cuanto pueda, un Kurisade, y no ha pasado nada. ¿Veis? Si no, ya hubiese fracasado ahí. A ver cómo puedo saltar yo eso. Bien, perfecto. ¿Veis el mono? Pues vamos a ver. Bueno, por si queréis saber cómo funciona el bazooka, es de la L2, apunta, me va a ir la mirilla con la flecha de dirección, y con el círculo disparáis. Y lo que no sé si se gastan manzanas, yo tengo 97 manzanas. Si disparo, tengo 97 manzanas, no gasta manzanas. Bueno, vamos a ir a matar aquí a alguien, porque si no, bien, uno menos, a ver cuándo sale. Ese creo que ya ha muerto. Joder, a ver ahora. ¿Veis? Y así es mucho más fácil. Sigue siendo difícil el nivel, ¿no? Pero, por los saltos y eso. Pero. Bueno. Te ayuda un poco el bazooka. Bueno, un poco, bastante. Por eso muchos recomiendan conseguirte el bazooka. Yo una vez conseguido el bazooka, iba por todas las gemas, pero yo he ido directamente a por las gemas y me he quitado el problema. Venga. A ver qué hay aquí. Más tiranzando fuego. Hostia, pues me voy a tener que cargar. Vale, fuera. A ver si llego... A la plataforma... Un checkpoint. No sé dónde está la plataforma. No he visto ningún... Coño. A nadie en internet pasándose esta pantalla. Solo he leído eso, que... Tienes que llegar a la mitad de la pantalla sin morir. Y se te bloquea una baldosa de esas, secreta. Una plataforma. Como ya ha pasado muchas veces. Para conseguir, por ejemplo, la gema amarilla. Pasó también eso. Así que aquí hay un tío lanzando fuego. A ver si puedo matarlo. Sal, sal. Ah, que ya creo que ya ha muerto. Creo. Vale, pues vea. Llevo mucho tiempo sin hacer... Quiz 6S, así que voy a hacerlo aquí. Aquí hay otro lanzando fuego todavía. Hostia. Hostia, ¿a dónde voy? Bueno. Este no lo puedo matar con el vaso, que a ver. Pero me lo puedo... Vea, aquí está la plataforma de muerte. De la muerte. Aquí está. Bueno, tengo que decir que este camino va a ser más difícil que el normal. Me voy a conseguir la gema. Y una vez conseguida, me voy a transportar al War Room. A la sala principal. Y a partir de ahí tengo que hacer otra vez la pantalla enterita. Hostia. Que ha gustado. Bueno, la verdad que no. O sea, mejor me deja... Me parece que me he dejado justo... Hostia, desde aquí. Ah, no, pero te voy a cargar, ¿no? Cargar aquí. Vale. Bueno, aún así, creo que la plataforma estaría. ¿Por qué? Porque ya me he montado en ella. Entonces, claro, si me matan dentro de la plataforma, que es normal porque es un camino difícil, pues ya estará desbloqueada. Es como una vez escogida, ya la puedes coger tantas veces como quieras. Me cago en el puto. Vale, fuera. Aquí más tíos, más tíos, oh tíos, lanzando... Venga. Ya está. Seguimos. Uy, checkpoint, checkpoint. ¿Cuánta vida me quedan? 12. Vale, aún tengo vida. Hostia. Más tíos con cuchillo encima, lanzando fuego. Fuera. Fuera. Ah, solo hay uno lanzando fuego. Bueno, seguimos. Uff. Venga, ahí, a disparar, a mansalva. Venga, toma, cógelo. Ya está. De todas formas, con el salto doble me lo hubiera evitado. Incluso con el... El torbellino, supertorbellino. Uy. Anda, menos más que he guardado aquí. Joder. Tengo que saltar aquí. Aquí está la gema verde. Bien. Pues nada, volvemos. Esto que es. Ahora, vamos a ver más. Y supongo que nos dejaron donde lo hemos cogido. Vamos a verlo. Ahí dando vueltas. Pues no. Pero lo que no sé es si hay que volver para atrás. Vamos a verlo. Voy a guardar. Mierda. Bueno, más que he guardado. Me parece que no. Me parece que... No está a cargar. Aquí. Joder. Pero cógela. Venga. ¿Dónde está la puta alcombra? Bien. Menos más. Mira, ¿no ves? Aquí he visto ya quedado en caja. Así que... He hecho bien en mení. Hostia. Hostia. Uff. Como veis, la plataforma no me ha dejado allí. Pero yo no la he cogido allí. La he cogido... Más... Adelante. Así que... Pues eso te... Ah, vale. Joder. Venga. Bueno, más que he hecho un... 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 Hay que andar con ojo. Vamos a guardar. A cargarlo. Venga, venga, venga. Ven para acá. Fuera. Uno menos. Checkpoint. ¿Cuántas cajas nos quedan? Se nos quedan unas pocas, pero hay que pensar que... No hay que pensar que todavía nos quedan el bonus y todo. O sea que... Y una vez conseguida la gema verde. Muy bien. Una vez conseguida la gema verde. Puedo conseguir las dos gemas de un mundo de estos de aquí. Creo que es el primero. Que tiene dos gemas. Así que... Importante. Importante. Todas las gemas de colores son... Mira el bonus. Hablando de... De Roma. Tengo... 42 cajas. Me faltan 33. Y en el bonus hay... Bueno, más los nitros. Que solo hay... Que es verdad que nitros aquí hay poca. Hostia. Porque se han hinchado buenas nitros. Aquí hay 28. Hostia. Seré manco. Aquí hay 28 cajas de 33 que quedan. Bueno, 28 de madera. O no. O también cuentan los nitros. No sé. Pero ahí han puesto... Le han puesto... Jodid a más cabrones. Bueno, como veis el capítulo me va a dar para esto... Y justo. Bien. Hostia, como llego ahí. Voy a guardar, voy a guardar, voy a guardar. Uff. Bien. Vamos a ver. ¿Qué hago aquí? Hostia. ¿Pero qué he hecho? Cargada. Joder. Estoy manco, eh. Venga, salta. Bueno, a ver cómo... Si pote. Destruyo esta flecha de aquí. Hostia. Joder. Ah. Ay. Me voy a guardar aquí. Guardamos. Y a ver cómo destruyo. Vale. Así es como tengo que destruirla. Pero primero voy a destruirla de arriba. Vale. Y ahora a ver cómo destruyo esto. Es que imposible. Ah, vale. Ya sé cómo destruirla. Vale. Bien. Por el hueco justo. Vale. Tengo que destruir las de arriba. Vale. Eso ya está. Ahora tengo que ir destruyendo una a una. Vale. No. Tengo que darle al trubino justo cuando... Ah, puedo utilizar el bazooka. Vale, vale, vale. De verdad. Vale. Vale, ya están todas. Voy a tosar los nitros. Hostia, pues a lo mejor tenía que haber destruido los nitros de antes. ¿Sabes qué? Me voy a suicidar. Hostia. Me faltaba una caja. Vale. Cuando pase el bonus... Vale. Ya me he pasado el bonus con todas las cajas. Las 28 cajas. Con 4 vidas. Casi nada. Utilizando mucho el bazooka. Pero bueno, para algo me lo dan, ¿no? Así que... Saco provecho. Vale. Eso ya ha matado. Y me faltan nada más que 5 cajas. Que si no me equivoco son las que vienen por aquí. Que objeto voy a guardar. Porque... Bueno, para lo que me ha costado. Estoy como para que me maten ahora. Joder. Eso no llega. No hay igual. Bien. Hostia. A lo mejor es que me falta una caja. Sí. Pues me ha faltado una caja. Pues no sé dónde. No sé dónde. Pero bueno. Ahora vuelvo cuando lo consiga. Bueno. Me ha faltado otra vez una caja. Así que esa gema... La vamos a dejar. Miraré a algún sitio. A ver si me explica dónde... Dónde está la caja que me falta. Así que... Nada. En el próximo capítulo intentaremos... Bueno. Ya tendré esa gema conseguida. Y intentaremos pasarnos por otra pantalla. Como la del avión. O... La que tiene dos hemas. No sé. Ya veremos cuál nos pasamos. Bueno. Espero que les haya gustado. Y... Hasta el próximo vídeo. Bueno. Ya.